¡Suscríbete al canal! 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 No quería que pasara esto. No quería que pasara esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. No, 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 no. Eso no servirá. ¡Esto sí! ¡No, espera! ¡No, espera! He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada láser? Lo siento. Ya me lo imaginaba. ¿Y yo por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. Más bichos. Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece hormigón. Se endurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo todo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ello. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los pichos. Yo los contendré. ¡Sigue trabajando! ¡Esos pichos no parecen muy contentos! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! ¡Todo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eso es! Solo falta un terminal. ¡Ah! 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 Por aquí. ¡Gracias! Estoy en ello. Cuatro minutos para que explote el sistema. Cuesta creer, hombre. La verdad es que me alegre que estés aquí. Solo lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta! En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo... ¡Chaptarra! Todo esto es inútil. Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Odell. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el imperio, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Elige. Elige. Elige.